Música En riesgo latente se encuentran vecinos de la colonia Plan de la Garita, en Morelia, ante las constantes lluvias que han elevado el nivel del río grande a un 60% de su capacidad. Y todos estamos con el miedo, que se desborde, pero bueno, no ha llegado a mayores. En las zonas se observan costales con arena rotos, que sirven como medio de contención para impedir que el agua inunde las casas si el río se desbordara. En otro punto, tubos de desagüe desmontados y tapados, así como basura en las márgenes, convierten a este río en una amenaza, por lo que los colonos aplican sus propias medidas. Pues no tirar basura, son las medidas que toman no tirar basura y pues casi siempre hacen así como brigadas para andar recogiendo la basura para que no se desborde el río. Los vecinos quieren medidas más seguras que los costales llenos de arena. Y eso de los costalitos pues no sirvió de nada. Pues ya con el tiempo no duraron mucho tiempo y con el tiempo con el sol se abrieron y todo lo que le echaron ahí es sello y mucha gente pues se lo llevaba porque le sirve. En plena época de lluvias, en que crece el caudal del río Grande, autoridades locales no han visitado el sitio, donde se ubican asentamientos como Doctor Miguel Silva y Granjas del Maestro. No, nadie. Vecinos de la zona están conscientes de que la basura es uno de los grandes enemigos en la temporada de lluvias, que puede colapsar drenajes y ocasionar tragedias. Para Coasar TV, Fátima Paz. Film lupias de la zona más детей Film lupias de la zona más 희aced donde se disputó este año. Elan pedir, Fátima Paz